Hemos llegado al fin de mes de julio, un mes bastante frío, pero terminó y viene agosto, a ver si podemos entrar en calor un poco, pero sobre todo a nosotros nos interesa seguir a Jesús. Y justamente este sábado 31 la iglesia recuerda a uno de los grandes seguidores de Jesús, Ignacio de Loyola, que fundó la compañía de Jesús y que luego se llamaron jesuitas, ¿no es cierto? Pero fue grande por toda la organización que le dio, el impulso que le dio a la iglesia de su tiempo, pero siempre de atrás, del anonimato. No buscaba notoriedad. De hecho, prohibió a sus hijos tomar cargo religioso. Tuvo que intervenir en este siglo recién pasado el Papa para decir que los jesuitas pueden acceder a la ordenación episcopal. Antes lo tenían prohibido. Y el que mejor nos representa en esto es justamente nuestro Papa Bergoglio, que es jesuita y se siente. ¿Por qué? Porque sigue hablando del discernimiento y de vivir en compañía. Bueno, entonces, el evangelio de hoy tiene cualquier otro tema que no es de la compañía de Jesús, porque dice que Jesús y su fama llegó a oídos del patetrarca Herodes. Él dijo a sus allegados, este es Juan el Bautista, pero yo le corté la cabeza, así que no es, pero tiene tanta semejanza. En efecto, los dos son profetas, los dos son muy libres de coherente en su capacidad de hablar, de sostener su vida con su predicación. Y Jesús y también Juan se enfrentaron con lo poderoso y no tuvieron miedo. Entonces, dice, cuenta cómo es que le cortó la cabeza el evangelio. Dice que Herodes había hecho arrestar y encadenar y encarcelar a Juan a causa de su esposa, la que era, había sido mujer de su hermano Felipe. Y Juan, por amor a la verdad, le dijo, no te es lícido, no se puede casar uno con su cuñada. Herodes quería matarlo, pero tenía miedo del pueblo, que lo consideraba un profeta. Pero está aquí que un día que festejaba un cumpleaños, su cumpleaños, la hija de Herodías bailó en público y le agredó tanto a Herodes que prometió bajo juramento de darle cualquier cosa. Y la nena fue a preguntarle a la madre, traeme aquí ya, en una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y de los convidados, ordenó que se la dieran, hizo decapitar Juan en la cárcel, y la cabeza fue llevada en una bandeja y entregada a la nena, y ésta se la presentó a la madre. Y los discípulos fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron, y después fueron a informar a Jesús. Es un momento trágico, un momento de quiebre también en la misión de Jesús, porque empezó a vérsela venir. Por más que ya le habían amenazado, pero no los poderosos, sino las autoridades religiosas. Bueno, nosotros estamos aquí. Necesitamos tener la aprobación de nuestras autoridades, pero no debemos tenerle miedo. Debemos decir lo que pensamos, lo que sabemos, lo que amamos. Y que el Señor nos dé alegría y bendición. Amén.